... ¡Cállate a morir! ¿El dron está listo? Puta, me quedé sin bala. Bien, la de este hilo del señor. ¡Machao, macho! ¡Machao, macho! Puta, la de mierda, no me jodas. ¡Machao, macho! Ya te vi, ya te vi. Atrás de un Skull. Te reclutas, cabrón. Bueno, que al final no creo que sea recluta, o sea... 117. Ok. Un reflejo atrás de la pared. 1, 2, 3, got done. Ay, fíjate en tus compañeros, en tus enemigos, ya. Un tipo así estúpido. Y se la van a coger bien cogida, mira. Ok. Vamos a ver aquí. Bueno, ya no miremos que ni el dron. Se puede hacer... ...un 2 contra 1. Tienes toda la vida. Ya no, ya no. Un, ya no. Dejad. Mué. Un vehículo atrás. Un, ya no. Oh shit Get back up there I'm going to put this camera because of the sudden something comes out It's glitching and glitching Watch out What a hell of a... They have it in front Up for eliminated all friendlies Wait What a hell of a gun Honey Yes Has yapt